Pompó, ¿se podrá que cuentas una historia de tu tío Patafina, mejor conocido como Don Bergonio, en el bajo mundo? Primero, ¿por qué los dos nombres? Ay, mi tío. Mi tío tenía una feria muy chiquita. Se ponía en las colonias así y tenía unos carritos, un carrusel de carritos, pero le daba con la mano, no tenía motor, no era con la mano. Sí, con el puro vuelo ya. Sí, le daba, contaba cuántas vueltas eran y ya, hasta aquí era. Y tenía unas sillitas voladoras que iba y les daba también. No tenía motor también, era con la mano, les daba y daban vueltas las sillas. Y luego corría y iba y subía a los niños a un globo, como los brincolines de ahorita, pero antes no, antes era un globo y literal entraban los niños adentro del globo. Y adentro del globo había el colchón, pero estaban los niños adentro de ese globo. Entonces, mi tío era bien grosero. Era, es, bien grosero iban los niños. Pero como patafina, no. No, como payaso era súper blanco, súper blanco, pero en su persona era todo lo contrario. Y este, no, no, no. No, 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 con la raza era bien canijo. Este, por ejemplo, llegábamos, llegábamos y este, 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 mi tío. Este, ese estuvo Juan, Juan Manuel. Mucho gusto, mucho gusto, Juan Manuel. Mucho gusto, Don Bergonio. Don Bergonio. Y así, Don Bergonio y, y luego en, en los juegos así, las, las, ya los chamacos grandes y todo. Don Bergonio, Don Bergonio. Porque ahí se presentaba, pues él era Don Bergonio. No, y luego se juntaban los, los chamacos grandes ahí, ahí a, a cotorrear con el, con el pata. Y, hombre. Y en el burero. En el burero y todo. Oye, pues no, este, eh, un día fuimos a una escuela. Eh, y iba haciendo yo la producción de Batman. En ese tiempo yo me vestía de Batman. Imagínate, no estaba en mis carnes. Ah, la chingada, dígate. Estabas mamado. Estaba más o menos, güey, estaba más o menos. Pues, pues por el circo también y todo. No estábamos gordos. Nos recordamos después. Sí, a huevos. Bueno, pues resulta que, este, eh, mi tío Pata, me lo llevé vestido. Tío, del Guasón. Entonces iba del Guasón. Con el pelo verde y todo. Pero así lo vistas de lo que quieras cuando camine, como se ve y todo. Luego, luego lo reconoces. Ah, esa es Patafina. Sí. Oye, iba llegando, este, el dije, tío, nada más abusado con las, con los serienes. Ah, yo soy blanco, soy blanco. Bueno, tío, está bueno. Ándale, pues vamos a, ya íbamos para la dirección. Y todos los chamacos. ¡Ya llegó Don Bergonio! ¡No! ¡Don Bergonio! ¡Don Bergonio! Y el Pata, ¡hey, hey, hey, hey! ¡Tío! ¿Qué quieres? Me reconocieron, güey. Me reconocieron. Pero aquí es el Guasón. Venga, va. No sea grosero, tío. Cuando le llevaste a una fiesta muy nice. Un cumpleaños en San Pedro, allá en la del Valle. Y en la casa, un jardín hermoso. Sí, sí. Nada más, déjame, te termino lo del Batman. A ver. Lo del Batman. Fíjate. Resulta que necesitaba yo un Batman. Y el que me iba a ayudar de Batman, no. Digo, de... Guasón. Sí, porque yo hacía el Guasón. Y el Batman... No fue. No fue. Entonces dije, bueno, ¿qué? Yo me he visto de Batman. Sí lo hago de Batman, pero... Pero, ¿y el Guasón? ¿Quién me va a hacer al Guasón? Y me dice mi mamá, pues tu tío, tu tío Pata. Fíjate, se parece a César Romero, al que hacía el Guasón en el tiempo de la serie de televisión. Y dice, y tiene ojos verdes y todo. Y dije, yo, ah, sí es cierto. Ya. Tío, ¿cómo ve que...? Sí, sí, órale, me lo aviento. Le dije, fíjese bien, tío. Nada más que el Guasón dice... Ah, está bueno. Y en el camino íbamos. ¿Cómo le hace el Guasón? Sí, tío, fíjese bien. Todavía antes de entrar allá a la escena, dice... ¿Cómo dices que le hace, güey? ¡Oh, Batman! ¡Jo, jo, jo, bash, man! ¡Jo, jo, jo! ¡Bash, man! Por ahí iba el pedo, hijo. Y luego dice... ¡Ay, Batman, ven para acá! O sea, él siempre se fue Fata Fina. ¡Batman, ven para acá! Porque te voy a comer con chilito colorado. ¡Imagínate! Le cambió el guión. Y lo yo de... Ahí va para arriba la cámara. Y yo de Batman... Porque ves que... Y hago... ¡Pum! Le doy el golpe. Nada más a... A donde llega y luego le hace... Le hace... ¡Ay, ay, ay, ay! Y se va a cambiar. Así como tres, cuatro metros A donde estaba la abuelita de la fiesta, güey. ¡Ay, ay, ay, ay! Y todos... ¡Mamá! El guasón le cayó encima a la viejita. La andaba aplastando. Él actuó con madre. O sea, él le echó su... ¡Ja, ja, ja, ja! Y ya nos fuimos yo bien serios. ¡Eh, que te pareció con madre, güey! Cuando casi tumbo a la pinche viejita. ¡Ja, ja, ja, ja! No escarmenté. Y lo llevamos a una... A una fiesta... Este... Que nos contrataron. Muy nice. Era en el jardín de la residencia. Pinche jardín hasta donde te da la vista, güey. Todos los niños sentaditos y todo. Y... Pero esa vez no fue a trabajar, este... Ni de guasón, ni de payaso, no. Llegó a la casa y nosotros nos íbamos a ir. Bueno, pues véngase, tío. Antes no era... ¿Qué va a acompañar? De Mirón. Ajá. Dije, tío, este... Aquí la onda es que está muy... Muy nice aquí. Entonces, pues... Cuidado, tío. Compórtese nomás. Compórtese. Sí, mamón, ya sé. Estábamos ahí, estaba Patafina parado. Y nosotros... En ese tiempo hacíamos de todo. En ese momento nos tocaba la hora de hacer globos. Estábamos haciendo globos, Regalo y yo. No éramos los payasónicos todavía. Y luego llega un niño. Oiga, me hace un ratoncito que no sé. Sí, cómo no. Este tío me ayuda. Pues se me amontonaron. Sí, a ver, presa. Y agarró el globo. ¿Qué quieres que haga? Un ratoncito, pero nada más la cabecita. No juegues, niño, no juegues. Los niños no sabían ni qué pedo, güey. Eso va pasando una mamá muy guapa. Una mamá joven, muy guapa. Peinado de... De salón. De salón y todo. Embarazada con un vestido muy bonito. Pero embarazada. Iba pasando así. Y dice, mira, la pensó que era Diule. Mira lo que le sucedió. Y ya nos tocaba hacer el show, güey. Y empezamos a hacer el show. Y estaba los niños aquí, todos sentados en el jardín, en el césped. Y Pata fue y se sentó allá atrás. Estábamos haciendo el show. Y lo vemos que empieza a caminar Pata. Y yo, ay, mamá. Pero no se sentó con los niños. Se sentó tantito más para atrás. Y yo, ay, bueno. Estábamos haciendo el show. Y de repente empieza... Pata, estábamos haciendo el show. Y empieza Pata. No, no, no voy a hablar. No. Y se quitó. Y se quita el calcetín. Y se empieza ahí. Y entre los dedos de nosotros. ¡Uy! ¡Qué picada, mamá! Y haciendo todo acá por todo lo posible. Y pi, 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 pi. Tocando y todo. Para que no volteara a nadie. Para que no volteara a nadie, cariño. Ese es mi tío Pata Fina. Saludos para mi tío Pata. Saludos, Pata Fina.